Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traedmelos. Si os dicen algo, diréis, el Señor los necesita y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida, la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba. ¡Osana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Osana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían. ¿Quién es él? La gente decía. Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Quién es él? Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los candistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. ¡Está escrito! Él les dijo. Mi casa será llamada casa de oración. ¡Y la habéis hecho casa de bandidos! Unos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y los juró. Más al ver los sumos sacerdotes y los escribas, los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, se indignaron. ¡Osana, el hijo de David! ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Le dijeron. ¡Sí! Les dice Jesús. ¿No habéis oído de la boca de niños y lactantes? ¿Te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. ¡No habéis oído de la noche! Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice. Jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió. Yo os aseguro. Si tenéis fe y no vaciláis, no sólo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. Llegado Jesús al templo, mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron. ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron. ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió. También yo os haré una pregunta. Si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron así a Jesús. No lo sabemos. Y él replicó. Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero. Le dicen, díseles Jesús. En verdad os digo, que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolos arrepentisteis para creerle. He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Quien cayere sobre esta piedra se convertirá en pedazos y sobre quien cayere lo hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque la multitud le tenía por profeta.